Oye Amador, ¿cómo estás para disfrutar este estilo? ¡Sigue mi vacilón! ¡Oh, oh! ¡Onda Kicks! Ahora la mirada al escenario, esto va a empezar Son los nueve chicos de la Onda Kicks, te lo vamos a enseñar Si estás sentada, agarra a tu pareja, sacala a bailar Tu pasito con mi etona en ese instante Te lo vamos a enseñar Tú la que arrasco, que ya me llamo la cintura Cuidado señorita, si siente una cosa dura Que no me va a pasar, que no me va a pasar, que no se quiere bajar Ahora al tracito, imitando a un perrito Los manos de las gadas, en ese tracerito A menos de marcelo, porque tanto disimulo Tanto que te mueves, ya te está cañando Para que vayan a bailar en toda la chale Y todos los patios El pasito con que yo, papi ¡Onda Kicks! Ahora la mirada al escenario, esto va a empezar Son los nueve chicos de la Onda Kicks, te lo vamos a enseñar Si estás sentada, agarra a tu pareja, sacala a bailar Y el pasito con mi etona en ese instante Te lo vamos a enseñar Tú la que arrasco, que ya me llamo la cintura Cuidado señorita, si siente una cosa dura Que no me va a pasar, que no me va a pasar, que no se quiere bajar Ahora la tracito, imitando a un perrito Dando de las gadas, en ese tracerito A menos de marcelo, porque tanto disimulo Tanto que te mueves, ya te está cañando Pura que arrasco, que ya me llamo la cintura Cuidado señorita, si siente una cosa dura Subiendo arriba bajo, movimiento muy sensual Esta cosa dura, ya no se quiere bajar Ahora la tracito, imitando a un perrito Dando de las gadas, en ese tracerito Con esto me despido, le presento esa canción Para sobre el tope El pasito con mi etona